En este momento la comunidad de La Manzana se está sintiendo regocijada por un proyecto que de hacía ya 50 años no había llegado y gracias a Dios y a la cooperación de André Bautista y Don Wilfredo Bautista, ya yo como dirigente comunitario y aspirante a regidor por esta comunidad que estamos recibiendo los equipos para dar de inicio a este trabajo así que ya fue un éxito simplemente dar de apoyo a esta gente y para adelante Luis Abinadero, cuatro años más ¡Vamos! 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 ¡Vamos!